El día de hoy vamos a platicar con toda la banda de Tampico acerca de qué prefieren, el Halloween o el Día de Muertos Y algo muy importante, a todas ellas chicas sexys de qué se van a disfrazar, así es que esto se va a poner muy interesante Empezamos en Weekend Show, jádense Sé qué están haciendo, pero no están estudiando, por supuesto, mucho menos están resolviendo los problemas de este mundo Así es que vamos a platicar con mis dos amigas que están muy entretenidas en este momento, cotorreando con la banda de Weekend Show Hello, ¿tu nombre? Bere Bere, ¿tu nombre? Yoshira Yoshira, japonés, tailandés, coreano, ¿qué pedo con tu nombre? No sé, mi mamá está loca Platíquenme, ¿qué prefieren, el Halloween o el Día de Muertos? Halloween El Halloween, ¿por qué? Pues no sé, es divertido Sí, porque asustan a la gente ¿Andas perreando por tus mandarines y tus cacahuates? Claro Huevos a la casa Ándale, es muy importante, ¿te acuerdan cuando aventábamos huevos a las casas por acá? ¿De qué te vas a disfrazar de este Halloween? De brujita ¿Brujita sexy? Sí ¿Hasta dónde la faldita o qué? Cuéntanos Cortita, con vallas y todo Vallas y todo, y taconazo por acá, machi Del número 20 Ándale, tacón del número 20, por favor, mándale un saludo a la banda que nos está viendo a Weekend Show Saludos ¿Algún novio o algo? No, no tengo novio Solteras, entonces, di, di, este Halloween va a ver una brujita sexy soltera por la ciudad, quiero que les digas, por favor No, que este Halloween va a ver una brujita soltera por las calles de Tampico Ándale, cuidado, si es que si la encuentran, devórenla ¿Qué prefieres, el Halloween o el Día de Muertos? Pues el Halloween ¿Por qué, güey? Porque, bueno, pues así puedes disfrutar y convivir con tus primos que no, con los que no has así que jugado y ese ¿Jugado? Pero te vas a jugar o vas a espantar Pues también se juega, ¿no? Sí Se va a disfrutar el día Exacto, bueno, ya ustedes lo entendieron Oye, una pregunta muy importante que está pasando por la mente de todos nosotros aquí en Weekend Show ¿Qué onda con tu mochila rosa, güey? O sea, de Frozen, aparte del cotorreo, ¿por qué? No, pues Es para dar mierda Pues, según ¡Au! Ya está, camarada, saludos para la banda que nos ve en Weekend Show ¿Cómo? Saludos a la banda que te está viendo Bueno Shhh, échale Gracias, David ¿Qué prefieres? ¿El Halloween o el Día de Muertos? Día de Muertos ¿Por qué? Pues una tradición nacional Exacto ¿Tú eres de los que apoyan las tradiciones nacionales y a la fregada de los gringos? Sí Yo no quiero entrevista El señor es el bueno ¿Cuál es su nombre, señor? José Guadalupe, es parte Señor, ¿qué opina del Halloween? Y por supuesto, también, ¿qué opina del Día de Muertos? ¿Cuál le gusta más? Claro, el Día de Muertos ¿Por qué? Por las tradiciones que tenemos de antaño Y, pues, ofrendes a todas las ataúdes que Acá lo que yo recomiendo es que de repente algunas chiquitotas se disfracen de esto ¿Cómo vería un disfraz así? No, ahí no va con eso ¿No va con esto? No ¿A la tradición no? No, a la tradición no Pero es que el Halloween, de repente, las chavas se visten acá como que muy sexy Y eso es para ellas el Halloween, ¿cómo ve? ¿Qué opina de eso? Ese, como todo viene de Estados Unidos ¿Cuándo se vino el rock and roll o ahora viene ese del Halloween? Pues, en gusto se rompen géneros ¿Y usted qué prefiere? ¿Eh? ¿Qué prefiere usted? Pues, lo primero que digo ¿El Día de Muertos? Sí Porque si no el Halloween se pone muy sexy este asunto Ya ve, ¿no? Que no quería entrevista, señor Gracias por entrar Entonces, es internacional ¿Día de Muertos? Es una cosa muy... Todo el tiempo ha vivido eso Y debe de seguir viviendo Perfecto Y con este lorcito, papá Nosotros nos vamos Gracias por este espacio Y a seguir viendo Marras, guapas, ¿no? Se vaya muy bien Échale Aquí están, solteros Por cualquier cosa ¿Qué pedo con la banda? Que se va Huye Huye de esta entrevista Te va a pasar Mira, ellos están esforzándose arduamente En este mundo Así es que A la velocidad de la luz Con todo y nieve Con todo y nieve las agarro aquí Mira, ¿tu nombre cuál es? Aurora Aurora Platícame un poquito ¿Qué prefieres? ¿El Halloween o el Día de Muertos? El Halloween ¿Por qué? No sé, es más divertido Es más divertido ¿Ya tienes el disfraz Y ya tienes la fiesta bien apuntada para este día? Obvio Obvio Oye, mientras se te derrite tu pobrecita nieve Mándanos un saludo a toda la banda que nos está Hola Hola ¿Y de qué te vas a disfrazar? No sé Me dijeron que me disfrazara de Aurora ¿De Aurora? ¿Cómo? Pues Aurora, sí Como zombie ¿Como zombie? Bueno, ya Ah, ok Ya después de andar comiendo esto A cualquier hora se puede ser zombie Así es que Saludos para la banda Adiós Y ella prefiere el Halloween Gracias Es importante que mientras esperamos el churro Bueno, platicamos con ella ¿Qué opinas? ¿Qué te late más? ¿El Día de Muertos o el Halloween? Halloween ¿Por qué? Pues no sé Siento que es más bonito Oye Y ya tienes Aunque aquí en México sea El Día de Muertos Ajá ¿Tú prefieres el Halloween? ¿Y ya tienes planeado el disfraz? ¿Y cómo? ¿Qué van a hacer ese? Lo acabo de comprar ¿De qué van a disfrazar? De Mimo Ay, güey A ver, muestra un poquito de la tele Y ahí todo Oye, ¿pero va a ser Mimo sexy o Mimo fresón? Mimo bien Mimo bien Oye, encargan unos churros, ¿no? Para que sean Somos tres acá ¿Cómo pedirías churros a la banda? ¿Cómo se pide? Me da unos churros y ya Señorita Salude Me da unos churros, por favor Ella los paga Porque va a ser una chica sexy Oye, saludos para la banda, por favor Que como tú Opinan que es más chido el Halloween ¿Cómo? Salud para la banda que opina que es más chido el Halloween Es más chido el Halloween Eso Gracias Come tus churros porque está desnutriendo Cristal Cristal Oye, platícame ¿Qué te gusta más? ¿El Halloween o el Día de Muertos? Día de Muertos ¿Por qué? Por ir al cementerio y todo el altar y eso ¿Disfrutas más esta tradición? Sí Más mexicana Oye, y en dado caso ya tienes pensado tu disfraz, sacar sexy para el Halloween y ya después celebras el Día de Muertos No, aún no ¿No? No ¿Y hasta la mera hora o de plano no vas a festejar nada del Halloween? Sí, de hecho tengo una fiesta Así, coquetona No sé qué ¿Cachondón también el asunto? No Cristal, no quiere decir por qué va a la escuela Entonces ustedes comprenderla Por favor, mándale saludos a la banda que nos ve por Weekend Show Saludos a todos ¿Y con quién hablas ahí? No, apenas iba a ser Ay, apenas iba a ser Gracias, Cristal ¿Qué te gusta más? ¿El Halloween o el Día de Muertos? Día de Muertos ¿Por qué? Porque es mexicano Sí, ¿y eres más de las que apoya acá lo hecho en México? Claro Oye, ¿y de plano el Halloween no va contigo? No ¿No vas a fiestas? ¿No vas a hacer nada? No ¿Seguro? Mexicano nada más Perfecto, qué bueno ¿Y mexicano como tú? ¿Agua de horchata, jamaica o qué? Agua de frutas Agua de frutas Ella es sana Méanla por favor esta silueta Quiere decir que se cuida ¿Manda saludos para la gente que te está viendo? Sí Saludos ¿Para tu amigo? No, no es mi amigo Ah, ya ven, no que sí Adiós, continuamos Ya está trabajando pero tiene un ratito para mí Vente por acá Y viene solita Mira, yo le digo aquí Me hace el paro para que vean tu nombre ¿Cuál es? Ana Ana Oye, ¿ya tienes listo el disfraz acá? ¿Cachondón para el Halloween? No, todavía no ¿No? ¿Y qué pasa por tu mente para disfrazarte? De Chucky ¿De Chucky? Ajá De la novia del Chucky Sí Oye, pero va a ser acá Eso sí da miedo Para que te des una idea Pero va a ser acá con el toque sensual Así es ¿Y el novio? ¿De qué sabes disfrazarte a tu novio? No, no tengo novio No tienes novio Entonces, di que va a haber una Chucky Dispuesta Ajá Una Chucky Sexy Dispuesta a A todo A todo Así es que Cuidado con Chucky Muérdeme Es más, yo me llevo a Chucky Al estudio Lo único que gané Este reportaje Antes de continuar Platicando con la banda ¿Qué prefieren? Si el Halloween O el día de muertos Fue unos churros Buenísimo Pero quédense Porque La gente Ya anda buscando De qué disfrazarte Las chicas En este Halloween En este Halloween O el día de muertos ¿Qué es lo que se hace? Se hagan un chucky Y ya está